¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? Aquí Gincho, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos sanos y salvos. Y hoy, gente, os traigo un jueguete que la verdad es que tiene muy buena pinta. Se llama Esroded, espero que lo haya dicho bien. Es un juego del estudio alemán King Games que ya hizo en su momento el título llamado Portal Knights, que imagino que alguno de vosotros ya lo conoceréis. ¿Y qué es este Esroded? Bueno, pues Esroded es un juego de survival, ¿vale? Es un juego de supervivencia donde comenzamos siendo el típico pringadillo, ¿vale? Como en todos estos juegos de supervivencia, eres un pringado que comienzas prácticamente medio en pelotas, por decirlo así. ¿Y cómo funciona este Esroded? Pues parece ser, un poco la historia del lore, parece ser que hay una especie de niebla que trae como una especie de seres malignos o algo así, ¿no? Entonces, tiene un rollo muy Valheim, ¿vale? La gente dice que este juego viene a no continuar, pero que sí que ha sido inspirado en Valheim. La verdad es que tiene bastante buena pinta porque creo que puede ofrecer una experiencia bastante nueva y... Bueno, no sé si nueva es la palabra, pero sí, al menos, un juego emocionante que nos tenga enganchados durante bastantes horas porque además la exploración está a la orden del día en este Esroded. ¿Qué podemos destacar de este juego? También tenemos un sistema de construcción, además, tiene algo como novedoso y es que los NPCs van a utilizar nuestras construcciones y de alguna forma es como si fuéramos el responsable de la ciudad, ¿no? Como un alcalde, ¿vale? No sabemos hasta dónde nos va a llevar esto, pero parece ser que los NPCs nos van a desbloquear ciertas armaduras, ciertas armas, etc. También vamos a tener nuestro sistema de habilidades y también podemos enviar a los NPCs a las batallas junto a nosotros. El juego va a ser multijugador, lo vamos a poder jugar en cooperativo con hasta 16 jugadores en partida. Y nada, gente, ahora os voy a dejar con el trailer del juego en español y nada, disfrutadlo, gente. Dadle un buen follow al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!